Te estoy amando intensamente y no te puedo ver No sé cómo es tu pelo ni el color de tu piel Y sin embargo siento yo que estoy enamorado Será que en otro tiempo nuestro amor no se ha logrado Yo quiero ser el probador que canta en tus sueños Yo, yo, yo quiero amarte como si fuera tu único dueño Seguir contigo la vista fresca que nota el viento Yo quiero besarte, yo quiero acercarte, acariciarte Yo quiero de tu mar rescatarte Yo quiero ser el probador que canta en tus sueños Yo, yo, yo quiero amarte como si fuera tu único dueño Seguir contigo la vista fresca que nos trae el viento Yo, yo, yo quiero besarte, yo quiero siempre acariciarte Yo, 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 yo quiero ser el probador que canta en tus sueños Yo, yo, yo quiero amarte como si fuera tu único dueño Yo, 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 yo ¡Gracias!